¡Que no tumben los tambores porque esta pelea me encanta! ¡Me fascina! ¡Me gusta! ¿Con qué continuamos, mi querido Son Barrios? ¡Suéltese como hilo de media! ¡Vamos! Bien, Nodal no para y ahora resulta que se agarra, literalmente, de los pelos con J Balvin por meter a Belinda en el problema que tienen entre ellos. ¡Wow! Mi querido Manuelito, pláticame, ¿qué has investigado tú de esta pelea? Bueno, Angelito, primero que nada, déjame decirte que todo esto, este enfrentamiento se da porque J Balvin sube a una de sus historias, obviamente, la foto de Nodal y una foto de él. Entonces, él menciona abajo, ¿verdad?, que encuentren las 10 diferencias en los cuales, pues, se desató toda una ola de polémica, ¿verdad? No le cayó nada en gracia a Nodal y, pues, bueno, yo preferiría mejor que corra el video para verlo. Nodal escupe fuego y le da parón en seco a J Balvin tras embarrar a Belinda en el pleito. Porque yo siempre llego y yo llego a los conciertos a Medellín y llego puntual a todos los conciertos. Yo llego, pues, estadio que se ve a esas cosas. Pero la foto de ahorita se ve linda, o sea, era una foto linda, con una buena intención. O sea, es linda. Cristian Nodal y J Balvin se dan tremendo agarrón, pero cuando el colombiano saca a colación a Belinda, el mexicano se le va a la yugular, destrozándolo a palabras e insultos. Tal parece que Cristian es experto en hacer arder las redes sociales, pues en esta ocasión paró en seco a J Balvin, luego de que el colombiano hiciera una bromita sobre el look del exponente del regional mexicano, desatándose tremendo escándalo. Todo comenzó hace unos días, cuando Nodal cambió radicalmente su imagen previo a una presentación, por lo que muchos comenzaron a compararlo con J Balvin. Así que esto llegó a oídos del artista urbano, y fue entonces que él prendió la mecha para que luego estallara la bomba. Miren, mi gente, este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas, porque no es nada coherente que el cabrón tiene un documental hablando de la paz, de la salud mental, de vibras y energías, pero en su cuenta que tiene millones y millones de seguidores, subió una foto para que hagan burla de mí, donde claramente, y todo el mundo lo sabe, me estoy levantando de una mierda muy fea que viví. ¿Entienden? Y no hay derecho a hacer esas cosas, hay que usar las redes bien. Y como ya todos saben, yo no soy nada bueno para hablar, por eso mismo, ahorita voy para la cabina, porque voy a grabar algo bien chingón que pienso sacar esta noche, si todo sale bien, esta noche o mañana temprano, o mañana en la noche, para este compa, que no ha aprendido, te dio una patada en el culo reciente, no aprendiste, yo creo que te gustó, pero a mí no te gustaba, porque a mí yo uso botas vaqueras, son picudas, duelen mucho más, ojalá que a mí sí me respondas, Julito, y no toda la tiradera va a ser para ti, pero sí quiero hacerlo, porque eres un referente de todo lo que está mal en esta industria, eres un referente de todo lo que está mal, ¿quieres burlarte? ¿Hace reír a la gente? Simplemente canta en un en vivo en tu Instagram, carnal, no subas cosas mías, de gente que no conoces, pendejo, y otra cosita, no hay que escupir para arriba, porque recuerda que los accidentes aéreos, existen, y esas mamadas no se controlan, uno no decide, esas cosas que pasan, y dime tú, ¿de qué sirve que llegues a tus conciertos llenos, súper llenos, si tu música no llena nada? Pero, en un intento por detener la tempestad, J Balvin dijo que era una broma, y lamentó que ya no se puede hacer un comentario en juego, porque se toman las cosas muy a pecho, ¿será que habrá más respuestas en todo este enredo? Por eso, hoy, aquí, en el Preso de la Fama, abrimos micrófonos, y que empiece el debate. A ver, mi querido Manuelito, ¿qué opinas tú de esta situación? Mira, aquí hay dos cosas, que me impactaron bastante, respecto a esta pelea, número uno, donde le dice la palabra, pen, de, jo, y otra cosa, no sé si varios medios, como que muchos medios no han comentado, esta situación de la que él dice, a mí, se me hizo bastante preocupante, y yo, no sé, cuando él habla de los aviones que se caen, de los accidentes aéreos, él estaba dando a entender como que él iba a mandar a tirar el avión de J Balvin, o como, ¿cómo lo dijiste tú? No sé, eso me dio como miedo, no sé. Ángelito, mira, definitivamente, hay muchos puntos que evidentemente yo vi, empezando cuando dice, voy saliendo de una mierda, dije yo, bueno, pues ya le dijiste, cuacha Belinda, número uno, número dos, eso también, qué bueno que lo mencionaste, Ángel, porque fue algo que me llamó mucho la atención, no sabía si realmente lo estaba diciendo en forma amenazante o en forma sarcástica nada más, o sea, pero lo que sí te puedo decir es que yo lo entendí más como que lo hizo de una forma amenazante. Claro. Ahora. Ajá, hacia adelante. De J Balvin te voy a decir, J Balvin también yo no entiendo porque se supone que, ahí Nodal tiene razón cuando dice de que, él está hablando de la buena vibra y todo este tipo de cosas, pero recordemos que no es el primer pleito que inicia J Balvin, ¿no? Entonces, pues una persona que tiene depresión y todo este tipo de cosas, como él se adjudica y dice y todas estas cosas, pues no anda buscando problemas, ¿no? Yo creo que lo último es andar buscando problemas con otras personas. Luego sale y dice que fue toda una broma, pero ¿en qué momento fue una broma? Si cuando Nodal le responde, J Balvin le vuelve a responder como con que se pone como un algo en la cara con las letras de Belinda, siguiéndose burlando de Nodal. Yo te voy a decir una cosa, independientemente, aunque a mí no me gusten las actitudes de Nodal, no me guste cómo se comporta y que lo he criticado porque no va su estilo acorde al género, lo que él canta. Yo, la verdad, le voy a dar un poquito más la razón a Nodal en el aspecto de que, pues, si él está en su mundo y todo eso, J Balvin, ¿qué tiene que venir a estar haciendo según él este tipo de bromas? No, no es una broma. No sé si está buscando J Balvin más fama o no sé, o estar poniendo lata, pero pues evidentemente no fue una broma. Y lo de Nodal sí es muy grave también, eso que dijo de lo del avión. Sí, mira, me encantaría retomar ese punto porque a mí me preocupa cuando él dice los accidentes pasan, o sea, como dando a entender que él podría crear un accidente, ¿no? Como que él pudiese poner a sicarios en México, en Hermosillo. No sé, mira, Manuel, él anda allí en México, canta, le canta a mucha gente pesada del narco y pues tiene muchos amigos que se dedican a esa situación, ¿no? Entonces yo pienso que lo haya dicho él de esa manera muy lamentable y muy peligroso. Imagínate, Dios no lo quiera, lo cancelamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero que J Balvin le pasara algo en su avión y que se cayera el avión. ¿Qué van a pensar? ¿Qué investigación? ¿Qué van a decir? Lo primero que va a decir la gente que Cristiano Dahl lo mandó a tirar el avión. Adelante, Tom. Ok, Nodal una vez en Twitter publicó, después de que esta noche casi se cayera mi jet, como que le agarré más valor y amor a mi vida. O sea, él como que tuvo un accidente en un avión, por eso hizo mención del avión a J Balvin. Sí, pero los cosas, sí, está bien que haya dicho, mira, está bien como lo que nosotros hemos hablado, ¿verdad, Manuel? Como lo que nosotros hemos dicho aquí, como de la humildad, de la falsa humildad, que tenemos que ser humildes, que tenemos que tener gratitud, compasión, empatía, amoroso, que no nos creamos, que los famosos se creen, chalala, chalala. Es muy diferente que él lo haya dicho como diciéndole, sabes que J Balvin no te creas porque tiene fama, porque tiene dinero, porque puede vivir una situación que te puede perjudicar a tu vida, incluso tú viajas mucho, puedes tener el avión y le puede pasar algo, pero la forma como él lo expresa y como él lo dice, y en el contexto que él lo dice, yo lo tomo como una amenaza, de la forma como lo está diciendo. Ahora, si él lo hubiera dicho en otro contexto o de otra forma, como lo pudiese haber dicho, entonces estuviéramos hablando quizás de una manera diferente, ¿no? Pero como él dice, hay cosas que no se pueden evitar, como diciendo, cosas que yo puedo hacer y que tú no las vas a poder evitar. Nunca lo sentí como que él hablaba de algo natural que pudiese pasarla J Balvin en su avión, o nunca lo sentí como de esa manera. Él hablaba en el coraje, en la rabia, desde ese sentimiento, Nodal estaba hablando de la rabia y estaba enojado, porque hasta le dijo pendejo, y hasta le dijo que algo le pudiese pasar a su avión. El hecho de que él no haya podido llegar en tiempo y forma a Colombia en una de sus presentaciones, no quiere decir que a J Balvin le vaya a pasar. Lo mismo es, no sé, yo no le encuentro nada, ni siquiera cercano a una posible realidad de una tragedia. Yo sí creo que sí lo hizo con sarcasmo Nodal. Sí creo la verdad que fue más que nada como una amenaza, ¿no? Entonces, Nodal también tiene que bajarle un poquito a Ángel, porque Nodal anda como muy sensible a todo. O sea, cualquier persona que escriba una crítica respecto a él, o cualquier artista que, o sea, tampoco él lo puede tomar así, y él no puede estar a la defensiva constantemente. Ese es el precio de la fama que tienen que pagar ellos, ¿no? Que tenemos que pagar muchos de nosotros también. Entonces, pues, desgraciadamente así es. Y si no puede responder con algo inteligente, yo creo que lo mejor es quedarse callado. Así es, que hay que ser tranquilista, tranquilízate.